Oh mañana celestial Durmiendo están las estrellas La luna duerme con ellas y el sol se quiere asomar El Turquial y el Ruiseñor saludarán la mañana Que sus colores derrama cuando se despierte el sol Canción de los carreteros se escucha en la lejanía Allá por la serranía donde vive mi lucero Canción de los carreteros se escucha en la lejanía Allá por la serranía donde vive mi lucero Ay lola, ay lola, lola y le lola Ay lola, ay lola, lola y le lola Ya se va a asomar el sol Por detrás de la montaña La luz ya entró en la cabaña del hombre madrugador Ese es el trabajador Que con empeño trabaja Trabaja, canta y trabaja pa' que lo bendiga Dios Canción de los carreteros se escucha en la lejanía Allá por la serranía Allá por la serranía donde vive mi lucero Canción de los carreteros se escucha en la lejanía Allá por la serranía donde vive mi lucero Ay lola, ay lola, lola y le lola y Ay lola, ay lola, lola y le lola y Puerto Rico es una flor En un altar cultivada Según dicen las tonadas el jibarito cantó Canción de los carreteros se escucha en la lejanía Allá por la serranía donde vive mi lucero Canción de los carreteros se escucha en la lejanía Allá por la serranía donde vive mi lucero Ay, 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 ay Ay lola, ay lola, lola y le lola y Ay lola, ay lola, lola y le lola y Gracias.